3 2 2 2 3 Mira menos que el gorrito no esta otra vez ¡Aquí! Regarde a misión. ¡Aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Control! ¡Grabado! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Mátame a ese cabrón! Hasta Jesucristo cayó ahí ¡Qué carajo! ¡Más, más, 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 más! ¡Gibagy! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! Papi, todavía queda medio lobby ahí, ¿oíste? Dos niños en mis hermanos en mis hermanos ¿Qué? ¡Frente de mi frente! ¡Frente de mi frente! ¡Frente de mi frente! ¡Frente de mi frente! ¡Forte de mi frente! ¡Haga! ¡No sé qué, papá! ¡Crime! No sé qué. A ver, papá. ¡Ha, papá! Cementar. Tenemos gente aquí. Cuidado ahí, que te doblan el tobillo ahí en la escalera. Tu madre, cabrón. ¿Lo mataste? Poblito, mira, hay una caja ahí de Lodo. Cógela, hijo. ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Qué le dieron? Está abajo, está abajo. La cabina está abajo. En el balco. ¡Vamos! ¡Dia diablo! Me dieron desde el Lodi. Ah no, míralo aquí conmigo, cabrón, qué hostia. ¿Lo bajaron? Está ahí en el Lodo, está ahí en el Lodo. No, no, no. No, no, no. Va para el Lodo, va para el Lodo, va para el Lodo. Hay tres allá. Sí, hay uno en el helicóptero. ¡Hostia! Tranquilo, gordo. Tira el tiro mañana. ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¡Wow! ¡Fucking precision! ¡Viva nuestra encarna! ¡Viva nuestra encarna! ¡Viva nuestra encarna! ¡Viva nuestra encarna! ¡Viva la encarna! ¡Viva la encarna! ¡Te da de lleno, gata! ¡Para medias! ¡Viva esta mierda! ¡Adiós! 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 ¡Están campeando! ¡Vale! Ay, qué hueveta, Jorge. ¡Cabron! Ahí uno hay ver el techo de ustedes atrás están atrás de ustedes, si ustedes están arriba tiene por ahí ahí viene el pana cayó aquí y cayó uno arriba en la torre hay gente en granma de arriba en la torre papi si me pueden ayudar necesito que le tiren estoy disparando para allá, a nadie se mueva aló coñazo eso le tiré con el cuchillo y no se han murido le tiré con el cuchillo y no se han murido ya, 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 ya la pirata la pirata es la pirata ¡Bien trabajo! ¡Bien! ¡Me estoy poniendo placas! ¡Bien! ¡Me estoy poniendo placas! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado también! ¡Está tumbado! ¡Tengo gente debajo! ¡Está tumbado! ¡Puedo atacar! ¡No tengo gente aquí! ¡No puedo! ¡No puedo atacar! ¡No no puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡Está tumbado! Me tiraron como de atrás del neto. 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 Me tiraron como de atrás del neto.